El gobierno valenciano va a investigar los contratos de Puig durante la pandemia y su relación con el Partido Socialista. La distancia entre las ciudades de Valencia y París es de 1.376 kilómetros. Todo ese espacio es el que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha puesto desde el pasado 20 de febrero, fecha en la que el Boletín Oficial del Estado publicó su nombramiento como nuevo embajador de España ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede de la capital francesa. Sin embargo, ese retiro dorado, una vez fuera del Ejecutivo Regional, del Partido Socialista Valenciano y con sus aspiraciones de ser ministros truncadas, quizás no vaya a ser todo lo tranquilo y sosegado que esperaba el socialista. Y es que el gobierno valenciano va a investigar todos los contratos que su antecesor firmó durante la pandemia. El objeto es dilucidar si hay alguna operación que hizo de manera ilegal. Hay que recordar, amigos, que en el caso Tito Berni también está metida en la Generalitat Valenciana, directamente. En el caso Tito Berni tiene conexiones con el señor Torres y también con el caso Mascarillas. ¿Puede también que el señor Puig haya participado en esta orgía de corrupción o no? Bueno, todo es posible, ¿no? Usted sabe que sobre Chimo Puig y los negocios de su hermano, de su familia, etc., etc., se han escrito como toneladas de informaciones en diferentes medios y que, bueno, pues el señor Puig ha ido escapando, ¿no? Uno tras otro de todos los casos y, al final, yo creo que no le ha salpicado ninguno de manera directa. O sea, todos están en su entorno, le van salpicando de alguna manera, pero no le afectan de forma directa. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llega la investigación. A mí, en principio, que el gobierno de la Comunidad Valenciana decida investigar efectivamente todo lo que ha hecho el señor Puig, pues me parece estupendo porque es lo que le corresponde. Y lo mismo está haciendo, por cierto, el gobierno de la señora Provence en la Comunidad de las Baleares.